Como todos, y solo te damos de paseo para que conozcan las instalaciones. Vete llevando el ordenador, que yo voy a hacer los trámites para meter a este pájaro en la jaula. Mejor lo llevas tú y yo ya me quedo haciendo el papeleo. Pero si tú odias el papeleo, Nacha. Pues por eso mismo, no me voy a estar escaqueando toda la vida. A ti hoy te pasa algo, ¿no? No me pasa nada, estoy perfectamente. Bueno, me has abierto el pico toda la mañana, no has rechistado porque conduzca yo y ahora quieres hacer el papeleo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Deberías estar contento en vez de estar echándomelo en cara. ¿Entramos o qué? Todo el mundo me pasa, me mira como si fueran bichos raros. Bueno, no tengas tanta prisa de entrar que no sabes cuándo vas a salir. ¿Entonces se lo llevas tú? Bueno, eh, Laura. Mira, precisamente estábamos hablando de ti. ¿Ah, sí? Prefiero no saber sobre qué. Bueno, que quiero que le eches un vistazo al ordenador de este tipo. Vendía teléfonos robados por internet. Que yo no he robado nada, joder. Bueno, vete analizándolo a ver si sacamos algo. Claro. Oye, eh, llévate el ordenador, ¿no? Claro. ¿A Laura hoy también le pasa algo o es cosa mía? Es cosa tuya, yo la veo tan normal como siempre. Compañero, llévate este pollo para adentro que yo voy enseguida. Vamos a hablar un momento tú y yo, Nacha. ¿Tú por qué estás enfadada con Laura? No me salta a la vista. No es que fueran muy sociables, pero por lo menos erais amigas, ¿no? Ay, bueno, ya basta con el cuéntico, Elías. A ti que más te da cómo me llevo yo o me dejo de llevar con Laura. Eso es problema mío, ¿no? No, ya es problema mío. Me gusta saber el estado de ánimo de mi compañera, con quien salgo a la calle todos los días y de vez en cuando me juego a la vida. ¿Entonces lo tuyo es un interés puramente egoísta? Bueno, pues un poquito, sí. Me interesa saber cómo te llevas con los compañeros. Este trabajo es de todos con todos. Hay que llevarse bien. Mira, predicas pero no aplicas, porque que yo sepa aquí tampoco es que te sobren muchos amigos, ¿no? Pues precisamente por eso te lo digo. Yo he jodido muchas relaciones por ser un orgulloso y no saber gestionarlas. De hecho, quitando a Miralles, pues... La verdad es que tengo pocos amigos por aquí. No me compares contigo. Tú y yo no nos parecemos en nada. No te creas, ¿eh? Que un poquito sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué? A ver. Pues en las malas pulgas que no gastamos los dos. No estoy bien con Laura, pero la culpa es totalmente mía. Pues entonces lo tienes muy fácil. Vete a hablar con ella y pídele disculpas. No es que yo sea un ejemplo en eso de pedir perdón, pero precisamente por eso la he cagado en todas mis relaciones personales. Lo hagas como yo, vete a hablar con ella. Para ser así como tan machista y prepotente, en el fondo eres buen compañero. Ex-machista. Buenos días, agentes. Espérame dentro, Nacha. Elías seguro. Y tan seguro. Parece que te dejan solo ante el peligro, ¿no? Yo por aquí no veo ningún peligro. Supongo que te habrán informado del poco tiempo que te quedo en esta comisaría. Bueno, algún rumor he oído, pero del rumor al hecho hay mucho trecho, amigo. Tiempo al tiempo, ¿no? No puede que a los demás los engañes. A mí no. Yo te he visto desde el principio, cuando eras un don nadie trapecheando. Con mucha ambición y pocos escrúpulos. No has cambiado una picea. ¿Qué estás insinuando con todo eso? Estoy insinuando que el tiempo que me quede a mí, en este barrio, no te voy a quitar los ojos de encima. Eso. A mí no me la pegas con ese rollito de empresario modérico. Yo tampoco te voy a quitar los ojos de encima, amigo. Y te voy a vigilar bien de cerca. ¿Sabes para qué? Para que no vuelvas a recaer en la bebida. Y te conviertas en el puñetero desecho que has sido siempre. Que tengas buen día, Elías. Por fin te encuentro, papá. Bueno, no creo que te hayas comido mucho el coco buscándome. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado conmigo o qué? Para nada. ¿Por qué tendría que estar enfadado? Oye, a mí no me trates como una niña pequeña, ¿eh? Si te pasa algo, quiero saberlo. ¿Y tú qué crees que me pasa, Pati? Pues no lo sé, pero algo importante te ha tenido que pasar para que hayas salido de casa sin despedirte. Claro. Sin despedirme, sin afeitarme, sin ducharme, sin nada. Y todo por tu culpa. Pero bueno, qué mal rollo llevas encima, ¿no? O sea, que te vas de casa sin decir ni media y ahora me echas la bronca. ¿Pero cómo sin decir ni media? He intentado despedirme ocho veces, pero claro. Como tú estabas en el baño, con la música a tope, a lo mejor no me has oído, ¿no? ¿Y por qué no has esperado a que saliera del baño? Porque tengo un negocio con un horario que cumplir para que funcione correctamente, Pati. Por eso he venido aquí a ducharme, ¿lo entiendes? Para venir a tiempo. Joder, lo siento. Es que me estaba haciendo hoy la cera con las piernas y es que cada vez que le tenía que dar un tiro en el papel, pues es que lo pasaba fatal. Pero, Pati, es que hoy es la cera. Ayer fue alisarse el pelo. Anteayer fue ponerse una mascarilla en la cara. En la cara no, papá. Bueno, ya está bien. Lo siento, hija, lo siento. Yo no debería haberte gritado. Encima que te había preparado el desayuno. Con tu café y tus tostadas, con la crema esa de avellanas que tanto te gusta. Tendrías que imaginar el chasco que me he dado cuando he salido del baño y no estabas ahí. Lo siento. ¿Me has tardado mucho en preparar el desayuno? Pues sí, sí. Sobre todo porque se me han quemado las tostadas tres veces. Y luego he perdido un montón de tiempo intentando aprender a usar la máquina, esa cafetera del demonio que tienes que... Pati, Pati, no habrás escacharrado la cafetera. Por favor, es el único capricho que me he dado en años. Bueno, da igual porque ya tengo que ir dejando el café. A ver, a mis años hay que vigilar la atención. Papá, es que cuando le hablo a mis amigas de ti, de verdad que se mueren de la envidia. Es una suerte tener un padre tan comprensivo como tú. Mira, Pati, yo de verdad creo que tendríamos que organizarnos mejor. ¿Qué te parece si ponemos un horario para usar el baño? Bueno, es que se me acaba de ocurrir otra idea mejor. Vamos, que sería la solución ideal para no molestarte más en casa. ¿No estarás pensando en volver con mamá? ¿Qué dices? No, papá, yo no te pienso abandonar nunca. No, lo que tenemos que hacer es mudarnos. ¿Mudarnos? Sí, sí, tu casa se nos queda pequeña. Necesitamos otra con otro baño y con una habitación más grande para mí. Bueno, todavía me tengo que traer un montón de cosas de casa de mamá. Pero, Pati, por Dios, si tienes el pasillo y el salón lleno de maletas y de cajas. Bueno, pues por eso te lo estoy diciendo, papá, de verdad, que no te enteras, ¿eh? Necesitamos una casa más grande para que no te estorben mis cosas. Mira, me voy a poner ahora mismo a buscar pisos por internet. Y tú de lo único que te tienes que preocupar es de llevar al gimnasio también como siempre, ¿eh? Luego nos vemos.